¡Ach! 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 ¡Elige un auto y ¡en marcha! ¡Es hora de dar lo mejor de ti! ¡Ach! 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 ¡No tenía una oportunidad! ¡Se avecina una rueda roja! ¡Desafío superado! ¡Eso es! ¡Rujas! ¡Desafío aceptado! ¡Elige un carro! ¡Cualquiera! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Increíble! ¡Eres una bestia! ¿Has estado practicando? ¡Qué ruedas has conseguido! ¡Desafío superado! ¡Desafío aceptado! ¡Qué auto! ¿Cuál de ellos? El último en llegar a la línea de meta es... Bueno, mi suerte no fuiste tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Desafío superado! ¡Toma ya! ¡Este Roger Dodger está listo para rodar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!